Hola, mi nombre es Diana Vidal y estas son las noticias más destacadas de LPTV Esencial. Cierre de la 14 genera dolor en Manizales. La superintendencia de sociedades decretó la terminación del proceso de reorganización de esta empresa, la cual determinaron genera una inviabilidad insuperable. Los ciudadanos lamentan el hecho de que una de las empresas más icónicas en la ciudad por más de 20 años se encuentre en proceso de liquidación. Mañana será el día sin carro voluntario. Con el objetivo de favorecer al medio ambiente, la jornada se realizará desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. La carrera 22 en el centro y la avenida Santander contarán con un carril habilitado exclusivamente para la movilización de medios de transporte alternativos. Nuevo lote de vacunas se aplicará sin agendamiento para primeras dosis. La decisión se toma por el avance de cobertura en la vacunación en el municipio, la cual supera el 60% para las primeras dosis. También por la disponibilidad de biológicos en diferentes puntos vacunadores. El fin de semana llegaron al departamento 32.560 dosis de Sinovac y 10.530 de Pfizer. Tres décadas del Festival Nacional de Pasillo. El evento, que tradicionalmente es en agosto, se realizará de manera semipresencial en noviembre con el objetivo de impulsar la reactivación económica de Aguadas. Las inscripciones para participar en el concurso musical y dancístico son hasta el 5 de octubre. Comunidad indígena vivió un intercambio cultural durante su visita a Aranzazú. Una delegación de la comunidad en Veracatío visitó el municipio gracias a la iniciativa de las hermanas Lauritas. Ellas buscan cumplir las enseñanzas de la Santa Laura Montoya, quien trabajó por los indígenas del país. De igual manera, los aranzuzanos visitaron el resguardo indígena ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia. Recuerde que estas y otras noticias las puede encontrar ya mismo en lapatria.com. Y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales como arrobalapatriacom en Twitter e Instagram y como lapatriamanizales en Facebook. Hasta luego.